Yo no sé qué me ha pasado contigo Yo no sé qué me ha pasado mi amor Yo no sé qué me ha pasado mi amor Yo tengo otra explicación del destino No hay otra solución Más bella que la cuesta del sol Alexander Aureu Son comanías de Nietzsche Yo no sé qué me ha pasado contigo Yo no sé qué me ha pasado mi amor Yo no sé qué me ha pasado contigo Yo no sé qué me ha pasado contigo Yo no sé qué me ha pasado mi amor Yo no encuentro explicación del destino Más bella que la cuesta del sol Cuánto quisiera ser la calma Que tu cuerpo hermoso abraza Sentir tus manos, tu perfume Que mi mente se consume Cuánto quisiéramos verte parada Cada mañana en mi ventana Cada mañana en mi ventana No sé qué me ha pasado contigo Yo no encuentro explicación del destino No tiene explicación, no Más bella que la cuesta del sol Más bella que la cuesta del sol Nadie que así te quiera ¿Qué me ha pasado contigo? ¿Qué me ha pasado contigo? ¿Qué me ha pasado contigo? Yo no sé qué me ha pasado Yo no sé qué me ha pasado сказать Yo no sé qué me ha pasado contigo Yo no estoy buscando loco Yo no estoy buscando loco Yo no estoy buscando loco Lo que me ha pasado contigo Oye lo que la cuesta del sol Tú no ves cómo me entientes De aquí para allá de allá para acá Ay yo no puedo más Oye Rubia 這是 Bellay Yo no voy a subir a las redes sociales Pa' que tú veas cómo vale, te quiero para mí. Pa' que tú veas como oso, y lo voy a subir a las redes sociales. Pa' que tú veas cómo vale, te quiero para mí. Ay, te quiero para mí, cuando te veo bailando en la macumba de la... Voy a subir a las redes sociales, pa' que tú veas cómo vale, te quiero para mí. Y lo voy a subir a las redes sociales, pa' que tú veas cómo vale, te quiero para mí. Titi, te voy a poner una foto en Instagram también. Y voy a publicar tu foto en la mesa, con ampliación o sin ampliación. Marilu, lo importante es que sea tú o mi muchacha. Porque en la soledad, junto al mar, me fui a vivir. Ay, Marilu, ay, Marilu. Me voy contigo pa' Cancún. Oye, y dame acá a la maleta, que me voy pa'l campo. Y que me voy, y que me voy pa'l campo. Ay, Marilu, ay, Marilu. Pa' Cancún. Me voy contigo pa' Cancún. Tranquilo, negra. Y dame acá a la maleta, que me voy pa'l campo. Y que me voy, y que me voy pa'l campo. Ay, Marilu, ay, Marilu. Me voy contigo pa' Cancún. Mira, que me voy, y que me voy, que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy. Contigo. Ay, Marilu, ay, Marilu. Me voy contigo pa' Cancún. Tranquilo, negra. Que me voy, y que me voy, que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy. Mama. Ay, Marilu, ay, Marilu. Good. ¡Good!